3. El rey Carlos otorgó una exención de impuestos a la herencia deslumbrante porque sería inapropiado. El impuesto de sucesiones lo pagan las personas que han heredado dinero o bienes después de la muerte de otra persona. Las personas en el Reino Unido enfrentan una factura de impuestos del 40% por cualquier activo valorado en más de 325.000 libras. Según el Sunday Times, la reina tenía un patrimonio neto de 365 millones de libras esterlinas. Pero el rey está exento de esta factura fiscal, según documentos del gobierno del Reino Unido. El rey Carlos III ha heredado gran parte del patrimonio multimillonario de la reina. La familia real posee el 1,4% de la tierra en Inglaterra. El gobierno explica, algunos bienes están en manos de la reina como soberana y no como particular. No se venden para proporcionar ingresos o capital para el uso personal de la reina y pasan de un soberano a otro. En esta categoría entran las residencias oficiales, los archivos reales, la colección real de pinturas y otras obras de arte, y otros bienes en poder de la reina en derecho de corona. Claramente sería inapropiado que el impuesto a la herencia se pague con respecto a tales activos. Pero el rey también estará exento del impuesto cuando se trate de bienes privados. Esto se debe a que la monarquía como institución necesita suficientes recursos privados que le permitan seguir desempeñando su papel tradicional en la vida nacional. El gobierno también dice que el rey está exento del impuesto de sucesiones para preservar un grado de independencia financiera del gobierno de turno. Sin embargo, cualquiera que no sea el rey Carlos que haya heredado bienes privados de la reina tendrá que pagar el impuesto de sucesiones. El gobierno esboza, en relación con los bienes que pueden considerarse propiamente privados, las disposiciones preven que el impuesto de sucesiones no se pagará por las donaciones o legados de un soberano al siguiente, sino que se pagará por las donaciones y legados a cualquier otra persona. Tampoco se pagarán impuestos sobre los activos que pasan al soberano a la muerte de una consorte de un ex soberano. Las razones para no grabar los activos que pasan al próximo soberano son que los activos privados como Sandringham y Moral tienen un uso tanto oficial como privado, y que la monarquía como institución necesita suficientes recursos privados para permitirle continuar desempeñando su papel tradicional en la vida nacional y tener un grado de independencia financiera del gobierno de turno. Sin embargo, como señaló el comentarista Rob Nan en Twitter, las inversiones inmobiliarias privadas de la familia real, cuyo valor total se estima en más de 12.000 millones de libras esterlinas, se entregan históricamente al gobierno del Reino Unido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!